Hola, en este video quiero mostrarles dos maneras para sacar la circunferencia de los gorros. También depende del tamaño de la aguja que usen. Si usan aguja más grande, les sale más grande. Si usan aguja más pequeña, les sale más pequeña. Por ejemplo, esta circunferencia que yo hice aquí, la hice de 6 vueltas y de 72 puntos. Lo hice con una aguja de 2.75 milímetros. Este que ven aquí. Y para saber si ese es el tamaño ya que quiero que el gorro termine, cojo, lo pongo aquí en la coronita de la cabeza, y cojo, pongo mis manos a la orilla del oso oído. Así. Si ya topa, quiere decir que este gorro le va a quedar a esta modelo de 0 a 3 meses. Va a quedar anchito, porque le va a quedar bien anchito para que a los 3 meses, 3 meses y pico, le sirve. Entonces, así es una manera de medir los gorros. Ustedes hacen hasta los aumentos que le piden, o los aumentos que quieren hacer, y van midiendo poco a poco, ya sea un adulto, un adolescente, o cualquier edad. Así es como le van a ir midiendo, poniendo las manos en los oídos, y ya cuando los dedos le topen aquí, y ahí, tejen recto, le sale el gorro del tamaño que quieren. También, hay veces que le piden, ustedes quieren hacer un gorro, y ven que es de 0 a 3 meses. Ustedes lo quieren hacer un poquito más grande, pero no saben cuánto aumento darle. Bueno, simplemente, para hacerlo un poquito más grande, cambien el número de la aguja, y ya eso le da otro tamaño más grande. Por ejemplo, miren, este que yo hice aquí, es aguja de 2.75, y tiene 72 hilos, 72 puntos alrededor. Este que hice aquí, exactamente igual, 6 vueltas, 72 puntos, pero con la aguja número 4. Miren el tamaño de diferencia, cambiando solamente la aguja, que me hace, ya ese gorro me queda a mí, bien más grande. Ven, solamente cambiando la aguja. Este sería demasiado grande, para, ya ves, de 0 a 3 meses. Ya les saldría, 5, 6 meses, 7 meses, este gorro, solamente cambiando el número de la aguja, con el mismo hilo y todo. Esa es una manera de saber la circunferencia de los gorros. Solamente, poniendo las manos aquí, haciendo aumento, y ya saben cuándo tejer recto. Hay otra manera, yo casi siempre uso esta manera de tejer los gorros. Voy haciendo aumento, hasta que ya pongo las manos en los oídos, y ya sé que ahí, ya tengo que terminar. Hay otra manera, es midiendo. Esta manera yo la encontré en el internet. No es mi manera de hacerlo. Esa es otra persona que lo hizo, pero les voy a mostrar. Por si acaso quieren hacerlo ahí, de eso viene de recién nacido hasta adulto los números. Ahora les muestro, y también en mi página, en mi descripción, en la cajita de descripción, le voy a poner las medidas, para que así ustedes sepan. Ahora les muestro. Aquí cogí. Esta fue la que hice con la aguja de 4 milímetros. Le quité una hilera, porque me estaba un poquito muy grande, porque si yo hubiera hecho esto con la aguja más pequeña, entonces me hubiera dado con las otras hileras. Bueno, aquí medí de un extremo al otro y me mide 13 centímetros. Esos 13 centímetros lo voy a multiplicar. 13 por 3.14. Y me va a dar 40 centímetros. Y esa es la circunferencia de la cabeza de un bebé de 3 a 6 meses. Así que si ya yo no le hago más aumento a esto, le va a servir un bebé de 0 a 3 meses. Bueno, para un recién nacido, la circunferencia de la cabeza es de 34 centímetros. Así que ustedes tienen que medir los aumentos. Por ejemplo, yo voy a medir esta otra carrera que mide 11. La que está más pequeña, si lo están haciendo con una aguja de 4 milímetros, miden... Yo estoy midiendo aquí la que está antes, la vuelta número 5. Me mide 11. Y si multiplico 11 centímetros por 3.14, me da 34 exactamente. ¿Ve? Así que para un bebé de 0 a 3 meses, tiene que ser 11 centímetros la medida de lo que estén haciendo. Y así, y el largo de un gorro de recién nacido es de 13 a 15 centímetros. Y 34 centímetros la circunferencia de la cabeza. Yo voy a poner todos estos números en la cajita de información para que ustedes sepan. Ustedes van a coger, van a medir, espero que me entiendan, cuánto mide la circunferencia que han hecho. Y la van a multiplicar por 3.14. Y lo que le dé es la medida de la circunferencia de la cabeza. Bueno, yo espero que me hayan entendido. Yo voy a coger en mi cajita abajo de descripciones, voy a poner las medidas de recién nacido, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 1 año a 3 años, de 3 a 10 años, un adolescente y un adulto. Yo voy a poner todo eso ahí en la cajita para que ustedes sepan. Y acuérdense que todo esto lo tienen que multiplicar por 3.14. Bueno, espero que me hayan entendido, que le dejan el dedito a me gusta, si les gustó y si tienen alguna pregunta no dejen de mandarme un mensaje. Chao.